Eva Longoria pierde la línea y presume orgullosa sus nuevas curvas, la actriz no muestra ninguna pena a la hora de presumir su cuerpo, como si estuviera en sus mejores tiempos Eva Longoria demostró a todos sus seguidores que está orgullosa de sus nuevas curvas y es que después de ser una de las figuras más espectaculares de la televisión internacional, hoy la actriz luce un cuerpo muy diferente. La ex protagonista de The Split Housewives ha ocasionado todo un debate en redes sociales, mientras algunos internautas aseguran que la actriz luce algunos kilos de más, otros le aplauden por mostrarse con un cuerpo más real y natural. La intérprete de 42 años de edad se dejó ver en diminutos bikinis durante sus vacaciones en Ibiza junto a su marido José Bastón sin ningún pudor, pues además aseguró que esos kilos de más, que ahora tiene son completamente normales, pues le encanta comer y beber cerveza la también modelo y empresaria aprovechó su cuenta de Snapchat para también responder a las críticas que le hicieron por usar maquillaje en la playa, asegurando que es recomendable usar bloqueador y una capa de base para protegerse mejor de los rayos solares. ¿Crees que Eva Longoria engordó o luce mejor que nunca? Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la parándula cine moda y más.